Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Ucrania reporta combates en Dombas mientras sigue asedio a Mariupol. Las tropas ucranianas lograron repeler ocho arremetidas en las regiones separatistas de Donetsk y Lungarsk, indicó el Estado Mayor del Ejército Ucraniano. No olvide suscribirse a este canal si quiere estar informado con lo que pasa a última hora y también estaremos muy pendientes, muy al tanto de sus argumentos, de sus comentarios frente a esta información. Las autoridades de Ucrania reportaron este sábado combates en la región de Dombas. Mientras sigue el asedio de la acería de Azovstal, donde resisten las tropas ucranianas de Mariupol, Iqib cree que Rusia prepara un desfile para el 9 de mayo, día de la victoria sobre la Alemania nazi. La ofensiva en Donetsk prosigue, indica en su último comunicado el Estado Mayor del Ejército Ucraniano. Sin embargo, las tropas ucranianas lograron repeler ocho arremetidas en ambas regiones separatistas del este del país, de acuerdo con la misma fuente. En Mariupol, donde según fuentes rusas y ucranianas se logró este viernes la evacuación de 50 civiles, prosigue el asedio ruso para tratar de penetrar en el complejo de Azovstal, según medios ucranianos. Dos días atrás se había asegurado que las primeras tropas rusas habían entrado ya en el complejo industrial, donde supuestamente siguen refugiados unos 200 civiles y un número indeterminado de soldados ucranianos. El 9 se conmemora tradicionalmente el día de la victoria sobre la Alemania nazi con la firma de la capitulación del Tercer Reich, y tras la entrada en Berlín del ejército soviético. El presidente ruso Vladimir Putin pronunciará, según lo provisto, su tradicional discurso ese día desde Moscú. Pero las autoridades de Kiev creen que para ese aniversario las tropas rusas se disponen a desfilar por el centro de Mariupol, la estratégica ciudad portuaria del Mar Negro, bajo asedio desde el primer día de la invasión del país, el 24 de febrero. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Féjense que nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, coronel. Y pues se acerca el 9 de mayo, el llamado Día de la Victoria en Rusia. Estábamos haciendo referencia a ese día tan importante para el Kremlin, para Rusia. Pero según el Papa Francisco, el primer ministro de Hungría, le dijo que Putin terminará la guerra ese día. Pero agencias de inteligencia de Estados Unidos piensan que puede declarar la guerra de forma, o formal mejor dicho, a Ucrania. ¿Qué cree que puede pasar? Bueno, el 9 de mayo sin duda tiene un significado especial en la historia rusa. Es cuando se celebra el día de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi en el 1945. Y el presidente Putin necesita algo que celebrar. Y entiendo yo que con mucha probabilidad va a estar haciendo algún tipo de desfile, como tradicionalmente hacen. Y que si logra finalmente capturar Mario Pol, eliminando la resistencia que existe ahora mismo en la planta industrial, ese sería el triunfo. El haber creado entonces un puente de tierra entre Rusia, el Donbass, conectarlo al Crimea. Ese sería el triunfo que estaría presentando, como que liberaron esas áreas y estratégicamente pues trae algo adicional a Rusia. Ese es mi análisis en términos de lo único que él podría decir que tendría para presentarle a sus audiencias internas. Lo que estaría evadiendo o dejando de explicar es que todavía hay una resistencia en esos lugares, que todavía el ejército ucraniano está dando la batalla y está en proceso de continuar tratando de evitar que el ejército ruso se afinque y se asiente en estos lugares. Así que va a ser una celebración ficticia y esperemos pues que no sea una declaración, sé que la otra alternativa sería una declaración de guerra, para todos los efectos prácticos ya la guerra está ocurriendo. Sería un anuncio de escalar aún más, sería un anuncio de escalar aún más las hostilidades, en cuyo caso pues pudieran estar hablando de armas químicas o de armas biológicas. Dudo que eso lo vaya a ser como un anuncio, pero pudieran marcar una fecha en la que tomaran ciertas acciones. Ahora, Rusia comenzó a atacar Ucrania el 24 de febrero. ¿Cómo le llama a eso Rusia si no es guerra? Eso es guerra. Sabemos que la credibilidad del gobierno de Rusia, del gobierno del presidente Putin es inexistente y que utilizan términos confusos para describir una realidad alterna. Y ese es otro indicador más de esa situación. Hay una guerra, allí hay gente muriendo, allí hay bombardeos continuos indiscriminados en contra de civiles, se están cometiendo crímenes de guerra, hay tanques, hay soldados que están disparando, hay artillería. Si eso no es guerra, verdaderamente una declaración no va, no significa nada. Lo que yo creo que sí pudiera hacer el 9 de mayo, que es lo que la comunidad internacional estaría esperando, es que retire sus tropas, porque esta guerra la puede terminar el presidente Putin en un segundo. Él pudiera el 9 de mayo retirar sus tropas, recoger las recomendaciones, las ofertas que le ha hecho el presidente Zelensky, de llevar a cabo unos referéndum observados internacionalmente y que se atenga a los resultados de unas elecciones justas en esos lugares que están en juego. Ese yo creo que sería la manera de salir de esta situación y si algo de hombre de Estado le queda al presidente Putin, yo creo que eso es lo que debe estar haciendo el 9 de mayo y eso sí sería una fecha de celebración, no para Rusia, no para Ucrania, sino para el mundo. Es que cómo justificaría Putin que ese 9 de mayo, si hace eso que usted acaba de decir y que es la recomendación que están haciendo y que están pidiendo muchos, cómo justificaría que es una victoria para Rusia, ¿no? Sería una derrota total. No, sin duda. Él tiene un problema existencial con sus audiencias internas. ¿Por qué? Porque desde el principio este movimiento militar, esta invasión ilegal, él la ha vendido internamente, domésticamente en Rusia, como una operación militar especial de liberación de nazis. Y entonces pues se le va a hacer mucho más difícil encontrarse con la realidad que vive el resto de la comunidad internacional. O sea que ese aspecto sabemos que es difícil, pero es lo correcto, es lo que debe ocurrir. Un punto que es muy preocupante, si el 9 de mayo tomaran la decisión de escalar las hostilidades, de incrementar la ofensiva, lo único que le queda realmente, aparte de las armas químicas y biológicas, serían las armas nucleares. La política de guerra del ejército ruso es que antes de ellos perder, prefieren escalar las utilidades. Así que es muy preocupante esa manera de pensar en términos militares. Coronel, y hay algo que llama la atención también. Se ha hablado, se ha informado sobre estos incendios, estos posibles ataques en territorio ruso, muy pocos por cierto, pero es algo a lo que Rusia no ha hecho referencia, solamente informa sobre incendios en estas plantas, por ejemplo, de combustible. Pero tenemos una realidad también que Rusia, por cierto, no ha querido confirmar y fue este ataque ucraniano, en teoría, al buque ruso, el más importante, uno de los más importantes, sino el más importante de la flota rusa. Esto al parecer fue con ayuda de inteligencia de Estados Unidos. ¿Es esta la forma entonces en la que los países aliados de Ucrania ayudan a, en esta guerra contra Rusia? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.